ok comenzamos en este caso vemos que la caja como ya es de costumbre por parte de xiaomi es bastante sencilla en este caso también quiero comentar que bueno ya abrí el equipo así que más que nada van a ser primeras impresiones porque bueno ya tuve que abrirlo la verdad no me pude aguantar las ganas así que bueno por la parte de atrás encontramos algunas de sus características más importantes del equipo en este caso encontramos una cámara dual de 48 y 5 megapíxeles también por supuesto que tenemos una pantalla de 6,3 pulgadas obviamente full hd y también por supuesto que contamos con el notch tenemos aquí también un procesador snapdragon que es en 660 así que bueno tenemos un buen procesador ya en el review lo probaremos a más detalle y también por supuesto que tenemos una batería de 4000 mAh por lo que bueno eso también me genera mucho ruido ya quiero probar a detalle cada una de estas características así que bueno vamos a ver que hay dentro de la caja ok retiramos esta primera tapa y encontramos aquí otra cajita que bueno va a ser la caja donde van a venir los manuales de usuario y obviamente también la llave para acceder a la sim y sd también por supuesto que contamos con una funda protectora aquí están los manuales una funda protectora bueno cosa que se agradece muchísimo a la marca que bueno es un pequeño detalle la verdad es una funda bastante sencilla de silicona así que bueno vamos a dejar esto a un lado y obviamente tenemos aquí el equipo ok bien el equipo se ve bastante elegante muy bonito con este efecto de espejo que bueno la verdad se ve bastante llamativo eso sí debo decir que como primeras impresiones esperaba que el equipo fuera un poquito más ligero y por supuesto más delgado sin embargo no tengo las dimensiones exactas pero bueno ya en el review lo detallaremos vamos a dejarlo por un lado para ver qué más encontramos dentro de la caja y ok bien encontramos lo que es el cargador y cable de datos eso sí no encontramos audífonos ya que bueno como sabemos Xiaomi busca que sus equipos sean baratos por lo que bueno en este caso no vamos a encontrar otro añadido y bien pasemos con el equipo vamos a retirar sus respectivas micas en este caso vamos a retirar la frontal ok y también vamos a retirar la que tenemos en la parte de atrás y bien el equipo si eso sí es una atrapa manchas como vemos y bien tenemos una pantalla de 6,3 pulgadas full hd más en este caso con un notch bastante discreto y la verdad que visualmente muy atractivo como ya lo he comentado ya ha iniciado el equipo ya tengo algunas aplicaciones para que bueno puedas ver realmente como primeras impresiones cómo funciona y cómo se desenvuelve el equipo realmente es bastante como ves bastante fluido bastante rápido no vas a tener ningún problema con lo que es Instagram por supuesto que también Facebook así que bueno la verdad que se mueve muy muy bien y en este caso viene acompañado de MIUI 10 así que en temas de actualizaciones también tenemos lo último como puedes ver también el brillo de la pantalla es bastante potente ahí está completamente el brillo y también por supuesto que si lo reducimos es bastante correcto así que bueno vamos a entrar acerca del teléfono para ver que otras cosas encontramos dentro del equipo tenemos por supuesto que es la última versión de Android 9.0 así que bueno está bastante bien también por supuesto que encontramos un procesador Snapdragon Octa-Core en este caso con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno el procesador es Snapdragon 660 como ya lo había comentado así que bueno ahora vamos a ver las cámaras que como primeras impresiones puedo decir que se ve muy bien hay que recordar que tenemos 48 y 5 megapíxeles así que bueno tenemos lo último en temas de cámaras así que para impresión y redes sociales vas a estar sobrado así que bueno también la cámara frontal es de 13 megapíxeles por ahí estamos y bueno también como primeras impresiones puedo decir que se ve bien, regula bien los colores, balance de blancos eso sí puedo decir que la saturación no me convence del todo en ambas cámaras así que bueno eso ya lo comentaremos a más detalle en el review pero bueno como primeras impresiones puedo decir que el equipo tiene una muy buena cámara por supuesto que un muy buen diseño la verdad es que se ve bastante elegante, muy fino la verdad y para el precio que tiene que eso es lo más importante yo creo que es un equipo low cost pero con verdadera propuesta de valor que en este caso ya lo sabemos que de Xiaomi seguro lo vamos a tener el costo del equipo es de nada más y nada menos que 6 mil pesos mexicanos obviamente puede variar dependiendo de donde lo compres, la tienda que lo cotices pero bueno como tal este es su precio aproximadamente yo creo que es un costo bastante bien que bueno pone a temblar a muchas marcas ya que trae características realmente de gama media alta con un costo realmente de gama media o gama baja y bien ya te digo desde ahorita que el equipo realmente cumplió con todo lo que yo esperaba en cuestión de relación calidad y precio también falta comentar que encontramos en este caso la entrada al jack así que bueno en esta parte no la perdemos todavía y bueno yo creo que es bastante interesante que tomes en cuenta tu siguiente gama media o gama media alta y pues nada amigos muchísimas gracias por ver este digamos primeras impresiones unboxing déjame aquí abajo en los comentarios qué es lo que piensas tú de este equipo en cuestión también de relación calidad y precio crees que lo vale ya que últimamente ha sonado mucho en redes sociales y digamos que es un equipo que está entre los top de ahorita no de gama media así que pues nada amigos muchísimas gracias por ver el vídeo no olvides seguirme en todas mis redes sociales y hasta luego nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete!